Y después de ahora como que tú has participado en varios grupos, en la Sagrada Familia, bueno, Cloaca que la fundaste, ¿y no pensaste luego como que hacerte un grupo así, un nuevo movimiento o algo? No, pero actualmente pertenezco a un movimiento, digamos una corriente poética que hay en Estados Unidos, de poetas latinoamericanos, bueno también hay en América Latina, pero yo estoy contactado con la gente que está en los United, ¿Y llevan algún nombre en especial? Claro, es el movimiento neobarroco. Ah, lo neobarroco, ¿no? Sí, o sea que el más caracterizado es un cubano que se llama José Coser y hay un uruguayo, Eduardo Espina. Yo te pregunté por el neobarroco y me dijiste que había un, creo que era Ledesma o un poeta, me hablaste. Lezama Lima. Lezama Lima, ¿no? Claro, el neobarroco lo funda un poeta cubano de los años 30, 40, ¿no? Llamado José Lezama Lima es el primero que da la voz de alerta en este tipo de poesía. Y después ha sido retomada por gente ya en los años 80, 90. ¿Y tus recuerdos de la época de Cloaca o antes de entrar a Cloaca cuando te iniciaste en la poesía? Luego, no sé, 80, 90, o sea, en el 2000 que ya viajaste. No sé, ¿algún recuerdo o alguna distinción que ves con la actualidad, no? O cómo era la poesía en esa época, quizás era más contestataria, ¿no? Te juntabas simplemente para escribir porque solamente te importaba escribir o... ¿Algún, no sé, anécdotas o alguna cosa? Bueno, el... Claro, yo empecé con un grupo que se llamaba La Sagrada Familia. Tú lo fundaste con O'Hara, creo. Exacto, lo fundí con Edgar O'Hara, que era un poeta de la Católica, entonces... Pero esto ha sido en el tiempo remoto, ¿no? El 77, 78. Claro, éramos la Sagrada Familia porque era gente que estaba en San Marcos y la Católica. Cosa que era un poco rara en esa época, no sé si ahora, pero... Y en esa época, bueno, todos escribíamos poesía y de repente vino una cosa llamada Paro Nacional del 19 de julio del 77, que por primera vez la clase obrera paraba en el Perú. Por segunda vez. Bueno, la otra fue en el año 19, en el paro de las subsistencias, pero modernamente hablando era como... Y... Eso nos politizó. Eso nos enseñó... Tiene una visión política, ¿no? De la... Exacto, entonces en esa época queríamos hacer una poesía política. Eso fue la Sagrada Familia. ¿Política o antipolítico o apolítica? No, política. Política. Política militante. Política militante. Era una poesía que pretendía contribuir a la revolución. Claro. A un cambio revolucionario. Y en la Sagrada Familia estuviste con O'Hara y duró un tiempo, la Sagrada Familia. Duró como unos tres años. También estuvo Dalmace Ruiz Rosas. Ah, Dalmace, tú perteneciaste a la Sagrada Familia. Sí, claro. Del 77 al 79 duró la Sagrada Familia. ¿Y cuántos números sacaron? Sacamos cuatro números. Y sacamos cuatro libros también. No de nosotros, sino de escritores que rescatamos, como Enriqueta Beleván, una escritora de los años 70, a quien les recomiendo leer. Y este... Roque Dalton. Roque Dalton, Poesía Reunida, también se los recomiendo. Y este... Y la época de Saldo es posterior, ¿no? Dábamos muchos recitales en universidades, ¿no? Fuimos un grupo relativamente reconocido. Fuimos llamados la Baby Generation. A la generación de los bebitos, de los sardines, de la generación de los bebitos. También íbamos a sindicatos que nos invitaban, como era una onda política. Claro, en el paro 19 de julio participamos activamente. También están Luis Alberto Castillo, Enrique Sánchez Hernani. Y llegamos a ser un colectivo como de 20 personas. Con Leonora Falco, sí, bastante grande, Juan Luis Danmer, Marisol Bello, Ana Teresa Molina, éramos un Pepe José Morales. Y cuando llega el fin de la Sagrada Familia, ustedes deciden, pucha, tenemos que continuar, ¿no? Nos metimos ahora a cero. Entramos ahora a cero en 1980. ¿En el 80? Del 80 al 82. Dos años duró la estadía de Maracero. Dos años duró el romance. Y después yo fundé Cloca. ¿Lo fundaste con? Con Mariela Dreyfus, pero también participó de Almacia como aliada. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Marisoto. Marisoto. Polanco, José Enrique Polanco. El pintor Polanco. Polanco era como que el pintor entre poeta, pues no era de este. Exacto. Y este, Edián Novoa. Claro. José Alberto Velarde. Y también en los Happenings Partisi. Marisoto. Del Pueblo. Y Kilowatt. Kilowatt con Colarock. ¿Colarock era su banda o era...? Era su banda con Montañés. Y un día que hubo una fiesta cuando estábamos en Cloaca y con Del Pueblo, fuimos a la fiesta de la Casa de Piero. Y Ulises Quiroz estaba tocando la batería con la banda Arteria. Sí, pues eso que le quería preguntar, Ulises. O sea, tú me has tenido Arteria con Toño Lerto, era Malo. Malo, ¿no? El tecladista de Del Pueblo. Así es. Nosotros veíamos a Piero ahí en las bancas de Matute tocar sus canciones y nos quedamos pues ahí pegadasos, pegadasos con Piero, ¿no? Y a partir de ahí comenzó un poco el afán de querer hacer música, ¿no? O sea, viéndolo a ellos, ensayándolos del pueblo. Y los Arteria era una banda punk rock de... No, no, Arteria era una banda más pegada a la banda... cree inscribo, water foray, beba... Ya, un blues rock... Un blues rock, ¿no? Uno, nuestra banda era rockera completamente. Rock. Sí, rock. Rock y rock. Sí. Y ya. Y la referencia de... Incluso tocábamos una canción del pueblo, que era Tú y yo. No. Esto. Tu y yo, un burro y tres ferros. Exacto. Ah, sí. Claro, ¿no? una versión mas una versión así, un poquito mas es el lado este rockabilly de Piero y en verdad nosotros estamos observándolo y alucinados con Piero y hasta ahorita bueno es un referente y del pueblo es toda una institución si, bien revoltoso Piero ah si, siempre y Roger, entonces a ti se te ocurrió voy a hacerlo acá para continuar y ahí como acá esta Mariela, Almas y Amari exacto, si o sea porque yo, yo sentía la necesidad de hacer una cosa mas nueva que Horacero, porque Horacero era de patas, no diré viejos, pero mayores que yo, era una banda de la generación anterior de los años setenta y ahí estábamos ya en los ochenta entonces la realidad a mi me hacía pensar que daba para para un un nuevo colectivo una nueva vanguardia exacto, eso fue Cloaca y Cloaca te duró cuanto tiempo? como dos años también pero dos años intensos, así fuertes claro, dos años fuertazos porque hacíamos conciertos, hacíamos happenings manifiestos bombardeamos de manifiestos la ciudad que nunca donde nadie nunca habla los imprimían los imprimían y los entregaban a mi biógrafo íbamos a los barrios teníamos como bases en los barrios en lince, teníamos grupos de de poetas, de rockeros, había una banda en el rima en lince había una banda que se llamaba medias sucias, en la que tocaba tocaba un pata este califlores que después tocó en la bosta y él era como que un este un apodo claro, él tenía su banda que eran medias sucias con otro pata Gómez Sánchez que falleció pero eran como una plaga, pues no están en todos lados qué paja, eso es chévere, es chévere porque actualmente no hay eso éramos la plaga de Enrique Guzmán claro, la plaga de Enrique Guzmán entonces hay un pata que va así a entregar este algo y dices eso en el rimac teníamos una célula formidable con los hermanos Montañés y Kilowatt inclusive Carlos Oliva, el poeta que después fue Neón Neón, claro que era rockero, rock and rollero eso a mí me sorprende porque generalmente los grupos son los pintores Toño Arias también, que era temporal entonces, tú con Almace siempre han estado así en mis cuidos, yo iba así en mis cuidos con la gente que hace rock and roll también eso me sorprende porque también se nota bastante en los escritos tanto de ti y de Almace cuando hablan del ave rock, del condo rock bueno Oscar Málaga también comenzó a hablar de los vinilos de Bob Dylan él es de la edad de los de hora cero de los setentas y en cloaca que buscaban un lugar y hacían los recitales en los mismos conciertos ahí comenzaban a... sí claro, hacíamos donde sea, en la calle y a veces... en bares en auditorios eventualmente en las parroquias en el Agustino en esa época bastante loca en el bar donde la catedral de Vargas Llosa en un bar, en el bar la catedral el escenario de la famosa novela de Vargas Llosa de conversación en la catedral en ese bar lo bueno es que era descentralizadaso pues no, o sea, no te cerras el lugar si no estabas... no, la idea era propagar la idea pues de cloaca por todos lados, entonces... y el nombre de cloaca hay varias este... teorías, ¿no? acerca de la... de la creación cloaca con K sí cloaca con K a mí Almasa me contó una que era por un cloac cloac pero no sé si eso era sí, o sea, era por muchos motivos por ejemplo yo leí una novela famosa de Ernesto Sábato el uruguayo que se llama Sobre héroes y tumbas ahí hay una... hay un capítulo en el personaje principal camina, deambula por las cloacas de Buenos Aires entonces eso me impresionó mucho porque el tipo va reflexionando acerca de que la verdadera vida del ser humano no está ahí arriba, ¿no? sino está subterránea escondida clandestina secreta, ¿no? esa es la verdadera vida humana del hombre del ser humano sí entonces eso me gustó cloaca y después también la idea de la ciudad la ciudad, ¿no? claro lo que está por debajo de la ciudad, ¿no? como las cloacas neoyorquinas, ¿no? donde dicen que digo codrilos, alligators, ¿no? pero... claro la idea era como hacer una especie de underground también, ¿no? o sea, toda la onda este... de la contracultura claro ¿no? pero como estábamos acá era underground underground, jajajaja esa era la idea jajajaja y cuando cloaca termina como en el 86, ¿no? en el 85 sí cloaca termina en el 85 y ya no volviste a formar, digamos, un grupo bueno, sacamos una revista con Dalmacia y el poeta José Masotti que se llamaba Asalto al cielo Asalto al cielo era también medio de una editorial, ¿no? después se convirtió en una pequeña editorial y publicaron a bastantes personas sí, publicamos como 20 libros 20 libros ¿tú Dalmacia ahí publicaste, creo, De los labios rojos? no El libro de los labios rojos aún no está publicado es mi primer libro que escribí en la época de la Sagrada Familia y... es inédito aún aún inédito y no por malo sino porque eh... he seguido escribiendo después y... y le he dado prioridad a lo... a lo que tenía más... más reciente, ¿no? pero el próximo año o este año pienso... pienso editarlo claro, para que no se pierda pues no siquiera se cargan aquí tres ejemplares pero ya está no, para... cerrar el círculo, ¿no? o sea, terminar de publicar absolutamente todo lo que he escrito y... comenzar de nuevo y... y Roger, y luego este cuando ya terminan esta la turbulencia de los 80, ¿no? que era una época bien joven en este país ¿cómo ves el cambio para los 90? ¿la poesía cambia? ¿se vuelve... más... más fuerte? ¿cambia el lado, digamos, tu idea de... de ser poesía política o inmiscuirte en la política? bueno... eh... desde la época de cloaca nosotros lo que queríamos era ya hacer no una poesía política sino... una poesía urbana una poesía de la ciudad eso era lo que nos... nos observía, ¿no? claro... y el lenguaje de las calles el lenguaje de la calle el lenguaje de las esquinas el lenguaje de las esquinas el lenguaje que está vivo coger, insultos el lenguaje de Lumpen o sea... ¿no? de los patas, ¿no? de los malacos del barrio o sea... todos.. metíamos en el poema, ¿no? el.. ese lenguaje queríamos renovar la poesía a través de ese lenguaje callejero ¿Y de los noventas algún recuerdo fuerte Marcante con los poecas? En los noventa, o sea, nosotros hicimos Un grupo llamado Comité Quilca Ah, Comité Quilca Ahí es cuando surge Quilca fuerte, ¿no? Claro, el Comité Quilca es de los Noventa, noventa y uno Sí ¿Y ese comité también eras tú? Marisoto Tal vez tú ya no estabas ahí en Comité Quilca Yo estaba Recluida en mi casa en ese momento Sin embargo, publicaba en las revistas He publicado en las revistas y fui A una lectura En Thanatos Go Home Thanatos Go Home, como muerte Vete a tu casa Sí, un recital Que se llamó Thanatos Go Home Tojó vos propias Ese fue el inicio Ese fue el inicio Del Comité Quilca Vos propias tocó también en varias Tocadas que hizo el Comité Quilca en la calle En Quilca Claro, ahí también participé pues Que leí detrás de una cortina de fuego Sí Cortina de fuego, ¿qué? Pero este Thanatos Go Home fue en la calle No, no Thanatos Go Home fue en el local de un pata llamado Grover Gambarini Grover Gambarini en su academia Sí, que tenía una academia junto con Hudson Valdivia Tenía una academia pues Y ahí eso quedaba encima del cine de París En la colmena Un local grande En un segundo piso Enorme Sí Tanatos Go Home Ahí tocó Eutanasia, por ejemplo Eutanasia Zoropsena 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 Una banda de Minomele De Minomele que ya murió Y hay que hacerle un homenaje Y tú además se lees así este incendiado cortinas No, perdiendo fuego No, una vez que leímos en la calle Este Alguien se le ocurrió Creo que No, no me acuerdo a quién Pero perdió fuego Hizo un semicírculo con gasolina Y pareció una genial idea ¿No? Sí Tirar fuego Y de repente yo estaba leyendo Y quedé encerrada entre las guías Como felizmente que Bueno, que estás acá De las cosas Porque imagínate que Carbuchín Una vez más La Chuca también tocó En un evento ahí Del Comité Quilca En Quilca En la calle Sí, en la calle tocábamos Porque Jorge Acosta Tenía un Kiosco De la Municipalidad de Lima Unos kioscos azules Que habían puesto En medio de la calle Quilca Es en el área de Quilca Que está en los setada Claro Pegada al cine El cine Colón Hasta Camaná Esa parte Tiene los setas Ahí hacíamos todo Lo que pasa es que En esa época Ahí estaban los libreros también Entonces había una feria de libro Ahí había un ambiente Culturoso Vamos a decir Culturoso Entonces la electricidad Para los equipos Y los micrófonos La jalábamos Del kiosco De Jorge Acosta Y cuando fallaba eso La jalábamos Pirateábamos Mejor dicho Con un pata llamado Gato Gordo Y era un electricista Así de los cine Una pollería Que había al frente Bueno, pero lo bueno Es que el concierto Se daba Y la gente estaba ahí Estaba ahí Todos los viernes Era un montón de gente Estaba lleno O sea, ya teníamos Un público Era continuo El viernes Sí, sí Y en esa época Además Leía a Golfo Ibarra Leía todo el mundo Y tocaba todo el mundo Inventamos los lunes Del sap sapo Esa es la reja, ¿no? Sí Ahí Ulises ha participado también Sí, poco después Ahí hacían conciertos también Claro Los días lunes Igual en los recuerdos Exacto Y las bandas llegaban Y las bandas llegaban Tocaban Bueno, había Poesía también Hay una rockola Sí, pero se encargaba De invitar a los grupos A las bandas de rock and roll Y yo invitaba a los poetas Entonces leía un poema Uno, dos, tres poemas Y pum Renta de rock Todo en medio De un ambiente De caos total Era caos total Pero mucha vida Con mucha voluntad En realidad En el fondo del bar Había un espacio Un poco más grande Que esto, nada más Y habían como Cinco mil personas Adentro Todos poeábamos Saltábamos Ahí se juntaron Pajas Leucemia Se rejuntaron ahí, claro En las rejas No sé, ahora yo Justo preguntando Ahora creo que es una panadería Me dio una tienda De abarrotes Pues, ¿no? Pero justo entré a chequear Pues, ¿no? Porque Sí, pues esos espacios Que se han perdido Que creo No, tal vez se cerraban Las rejas Cuando hubo una cierta hora Y ya no podía entrar nadie Entonces yo veía gente colgada Y por ese nombre Adoptó las rejas Pues, ¿no? Porque en realidad no tenía nombre Creo que era un pata Este Un pata que hizo el bar Era un chino Era un japonicei Era un japonicei Que se llamaba Félix Chino Félix Y él, este O sea, era un bar Una cantina Vamos a decir Lo que pasa es que Le daba un tono distinto Porque él Tenía música de los Sesentas y setentas Rock Tenía una rockola Una rockola Y también un equipo Entonces ponía Rock Y era Y también la nueva ola Que se yo Y ponía los cassettes Que nosotros le dábamos Que le pedíamos Que pusieran Entonces tú ibas ahí Podías escuchar a los psychos A los yorks A los silversons Claro A los superstar DJ A los chines A los traffic sound Pero también A Jimmy Hendrix A Elvis Presley Cici Rebabel Por supuesto Led Zeppelin Todo el rock and roll Que paja Entonces valía la pena Ir a Tomarse un par de chelas ahí Y hablar de poesía Porque todos los poetas Se siguen ahí Si Este es roger Eh